El primero es que, si están viendo cómo están mis zapatos, uno de ustedes va a salir bigollas. Solo tienen que limpiar mis zapatos, ya son los suyos porque no he encontrado quien no haga bien. Y ustedes tienen que ver una de las personas que no ha robado bien.